Bueno amigos escapados, aquí ya estamos saliendo, ya tenemos el carro cargado, esperando a Dana que es la demorada, vamos a salir de vacaciones. Bueno amigos escapados, ya vamos acá, llevamos 156 kilómetros, pasamos el peaje del Salto de Tequendama y después pasamos el peaje de Pubenza y ahora vamos acá, en el peaje de Plandes. Ya nos encontramos acá en Saldaña, llevamos 196 kilómetros recorridos y como pueden ver acá el aviso derecho se llega para Neiva y aquí a la izquierda por donde vamos a acoger nosotros, vamos hacia la represa de Prado y vamos hacia Dolores, Tolima. Son las 6 de la tarde y ya llegamos aquí a Dolores, fueron 32 kilómetros desde Prado, desde Prado hasta aquí. Aquí pueden apreciar las bollas, un pedacito donde el río no está pasando porque está pasando por otro lado, pero es más o menos la idea es esta. Y allá donde se ve la baja esa, es donde se bota a la gente que hacen como si fuera un tobogán y caen allá a la laguna. Y aquí nos dice que casi se puede uno meter porque pues es más tranquilito y no es tan profundo. Pero lástima, que como les digo, el río creció el día de hoy. Y él también nos dice que el agua es más clarita, ¿no? Sí, el agua es más clarita, ¿no? Por lo que llovió. El agua es clarita, clarita. El agua es más clarita. Me va a tocar volver a grabar otra vez después, pero para los escapados por el mundo les vamos mostrando. Ya toca el... El mesón en Dolores Tolino. Bueno, esto se me hace muy parecido a la superficie lunar allá en Puerto Carreño, en El Bichada. Nos encontramos ahora acá en este lugar, ya hicimos kayak por todo esto, todo esto, así. Ponimos la vuelta acá y vinimos a esta parte que se llama la superficie lunar porque son puras rocas así con estas formaciones. Y ya se hace una lagunita. Miren. Dicen que todo esto lo hace el agua, todos estos huecos. Y Edithson nos dice que acá el mejor tiempo para venir a visitarlo en agosto, que está en pleno verano, y en enero. Porque todo esto que ven acá, todo esto, uno lo puede caminar. Allá, no sé si alcanzan a ver, hay una piedrita que se alcanza a ver salida. Le dicen el mesón porque varias piedritas así se hacen en todo esto y parece como si fueran mesas. Entonces, por eso le dicen el mesón. Allí también es como si fuera como un tobogán. Entonces, pues, está muy, muy bonito. Pero entonces, como anoche llovió, pues... Llegamos una hora y la rola no ha sido capaz de meterse al agua porque le tiene miedo al agua. Y la gente se lanza desde donde, ¿cómo es la vuelta? Desde allá arriba. ¿Desde allá arriba se lanzan? Sí, se lanza y ya por ese lado se van. Y caen así y bajan acá y bajan acá. ¿Y acá es cuándo? Sí, no, por ahí es más allá arriba. Más sonido de siempre que en la de aquí. Este es el famoso tobogán. Ya llegamos a quitar esta boya. Nos cuenta el guía que la gente se lanza ya por allá, por ese lado. Y buscan ahí un hueco acá, como un túnel. Y pasan acá por debajo y vienen a salir aquí a esta hoja. Pero bueno, ya hay gente conocedora acá a la región que sabe. Estamos ya en la parte de arriba del tobogán. Allá más o menos habían esos que se lanzaron y vienen a caer allá. O sea, pues él dice que si uno quiere lanzarse, pues sí se puede lanzar. Desde que no sea buen nadador. Pero la verdad es que yo no soy muy buen nadador. Así que más bien le tengo respeto al agua. Así que vamos a seguir subiendo aquí para seguir mostándoles a ustedes cómo es el río por acá de hoy. Lo que también toca tener cuidado porque en todo lado hay boya. O sea, por ejemplo, acá va uno caminando y donde no se fije uno, mete el pie en la boya y se puede lastimar. O depende qué tan onda sea la boya. Toca caminar con mucha precaución. En la calle estamos más en la parte de arriba del río. Aquí ya baja más caudalosa. Allá abajo, abajo se ve la rola. Julián, David, Ana y Amelita están allá abajo. Y la verdad sí quiero recomendarles mucho este sitio, ya que el sitio hasta ahora está siendo conocido. No ha venido mucho turista. Lo recomiendo para que vengan a visitarlo. Es muy, muy agradable el sitio, el río muy, muy, muy chévere. Así que amigos, escapados, este es otro sitio que podemos recomendar de nuestra hermosa Colombia. No sé si aquí alcancen a ver las bollitas. Por ejemplo, aquí hay una. Aquí hay otra bollita. Allá más allá se ve otra. Lo que pasa. Voy a meterme en esta, ¿será onda? No traigo el palo. Creo que ese puede uno tener ahí. Venga. ¿Qué le meto en esta? Voy a meterme en esta, a ver qué tan onda es. Vamos a ver, aquí ya me metí en una. Y no está en onda. Vamos a mirar esta otra que había acá. Se tapó. Ah, aquí está la otra. Esta es la otra, a ver, aquí hay otra. Vamos a meternos en esta. Esta sí se ve onda. Vamos a ver, sí, sí. No, ya nací. No es tan onda. Uy, aunque sí tiene un poquito de hueco. Aquí hay otra, a ver. Hay una grande ya. Amigos escapados, como siempre los dejamos con estas lindas imágenes del mesón de los hoyos, aquí en Dolores Tolima, o como lo está llamando ahora la gente, las segundas gachas del Tolima. No queda más que, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que es totalmente gratis la suscripción, que no olviden regalarnos un like. También pueden dejar todos sus comentarios. Esto nos ayuda a que nuestro canal siga creciendo y recomendarles que, si nuestros videos les gustan, nos ayuden a compartirlos para que más gente los pueda ver y así nuestro canal siga creciendo y esto nos sirve para seguir conociendo lugares hermosos de Colombia, para seguir documentándoles a todos los escapados por el mundo. También quiero recordarles que se pueden suscribir a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. También quería recordarles que este sitio queda a 253 kilómetros de Bogotá, son aproximadamente 5 o 6 horas de carretera y que queda a 33 kilómetros de Dolores Tolima, aproximadamente a una hora y media o dos horas de camino. Desde allá del río hasta acá, a esta cerca que hay acá, que es por donde tenemos que pasar, es una cerca ahí de ganado, llevamos 10 minutos, 11 minutos. Bueno, aquí nuevamente hemos llegado a la puerta donde fue el ingreso, está la carretera allá y aquí dejamos la camioneta. Aquí ya están las caminantes. ¿Estás muy cansado? Un poquito. Yo sí, un poquito la verdad, pero no, no fue muy duras. Bueno, no tan dura la caminata. Pedazo duro, el resto suave. Vamos a mirar. Empezamos faltando 20 para las 4 y son las 4 y 30. Exactamente gastamos 50 minutos subiendo desde la carretera hasta el charco. Se les recomienda llevar agüita, de pronto algo de comer. Nosotros no trajimos nada pensando que nos han dicho que era más cerca, pero bueno, lo importante es que ya llegamos. Aquí ya están los chicos. Sí, ya coronaron de primera. Yo creo que ellos lo hicieron por ahí en 40 minutos. Pero pues es el físico de la persona. Nosotros a nuestro paso gastamos 50 minutos. Vamos a devolvernos al siguiente pueblo que fue donde mandamos a hacer el almuerzo. Ya nos está esperando ya el almuercito, si Dios quiere. Bueno, aquí fue donde mandamos a preparar el almuerzo, pero siempre como llevo hambre se me olvida grabar la comida. Me acuerdo ya cuando acabamos, pero bueno, acá ya estamos comiendo. Está bien rico. Este era, bueno, este era igual a este. Solo que es que ya lo voy a acabar. Están así hasta ahora, está empezando, pero estábamos ricos porque era ensalada de zanahoria, arrozito, torta de plátano, carne de cerdo, lentea, y el jugo de tomate árbol está súper rico. La verdad está muy delicioso todo. ¿Sí está rico? Está muy delicioso. Y la torta está muy buena. Sí. Sí, todo está muy rico. Yo ya voy a acabar para que traiga mucha hambre. Estas son ya las 5. 5 en punto de la tarde y hasta ahora estamos almorzando. Este fue el hotel en el que nos quedamos. Se llama Hotel Bosques del Palmar. Es en este segundo piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!